Mi participación es el tema que se viene trabajando y que esperamos que sea un logro y se han logrado ya varias acciones, por ejemplo la firma del decreto 026 por el cual se creó el Comité Técnico Sectorial de Libertad de Creencias Religiosas y de Cultos ha sido un gran logro, un gran beneficio y por ejemplo podemos agregarle que el 3 de diciembre también se firma o se firmó el proyecto de acuerdo por medio del cual se busca adoptar la política pública integral de libertad de creencias religiosas y de culto en Medellín.